Hola a todos amigos, vamos a elaborar esta sencilla flor. Es una idea más de las que venimos elaborando. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Ahora vamos con el paso a paso del video. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta flor son cartulinas en tres colores, dos moldes con el tamaño de los pétalos que vamos a utilizar, silicona caliente, tijeras y lápiz. El tamaño del molde es el que ustedes deseen. Si desean descargar estos moldes lo pueden hacer a través del blog de la página web crearydecorar.com. Lo primero que voy a hacer es marcar los moldes en la cartulina y recortarlos. Yo ya lo he hecho para adelantar trabajo, es esto. Ya puedo empezar a formarlos. Es muy sencillo. Voy a hacer un corte en esta parte inferior. Lo voy a cruzar ligeramente, no lo voy a montar mucho. Me quedará más o menos así, a esta distancia. Esto es todo lo que tengo que hacerle al pétalo. Y lo voy a hacer con los dos tamaños. Tanto con el tamaño número uno como con el tamaño número dos. Me quedará así el pétalo. Luego voy a cortar un círculo del tamaño de una taza para empezar a pegar los pétalos más grandes. El procedimiento es muy sencillo. Pongo silicona aquí en esta parte de la base y voy a pegar aquí. Va a ser igual para todos, todos los pétalos. Ponemos silicona aquí en la base, pegamos aquí al lado del pétalo que acabo de pegar anteriormente. Y ahora vamos a continuar pegando el mismo tamaño de pétalo aquí en este medio. Vamos a llenar los espacios. Ponemos pétalos por todos estos medios, vamos llenando los espacios y continuamos pegando los pétalos en estos medios que son los mismos pétalos del tamaño grande. Para estas dos partes vamos a utilizar 18 pétalos del tamaño número uno. Y vamos a pegar aquí el pétalo número 17 y ya hemos hecho las dos primeras partes de la flor. Quedará de esta manera. Ahora vamos a pegar los pétalos número dos que son un poco más pequeños. El mismo procedimiento para todo. Pongo silicona en la base y voy a pegar en los medios, que son estos. Y de los pétalos más pequeños necesitaremos en promedio unos nueve. Y la flor va quedando de esta forma. Ahora ya puedo empezar a formar lo que será el centro. Bueno, dentro de los materiales olvidé decirles que necesitamos papel aluminio o una bolita de poliespam, bueno, lo que ustedes desean. Vamos a hacer una bola. Yo he recortado aquí ya las tiras con las que vamos a hacer el centro de la flor, que es esta. He recortado una tira de 7 centímetros de ancho y le he hecho los cortecitos con la tijera que quedan de esta manera. Ahora ya puedo empezar a pegarla a la bola, que será esta. Entonces pongo silicona aquí, voy a pegar la bola y voy a empezar a girar esta parte y luego vamos a pegar estas puntas aquí. Pongo silicona alrededor de la bolita y luego voy a empezar a pegar con cuidado que no me vaya a quemar estos cortes que he hecho. La bolita de papel aluminio debe quedar tapada, que no se note nada. Y quedará de esta forma. Ahora ya puedo pegar los otros cortes que he hecho de un tono diferente. Voy a pegarlos aquí en la parte donde venía pegando esta, que será aquí. El procedimiento será igual. Aquí ya he pegado esta otra parte que es un poco más corta. Luego he cortado una tira de 26 centímetros, que es esta. La he doblado por la mitad, le he hecho los mismos cortes. Esta la vamos a pegar primero aquí en la base, para que no se vaya a levantar. Al ser doble entonces debe ir pegada. Ahora ya la puedo pegar al centro de la flor que estamos realizando. Pongo silicona y continúo pegando aquí donde venía pegando el color anterior. Ponemos silicona aquí en la base, vamos girando y así hasta llegar aquí al final. Ahora ya hemos elaborado el centro de la flor. Vamos a abrirlo. Y va a quedar de esta forma. Ya puedo pegar en el centro de la flor. Para eso pongo silicona aquí en el fondo y ya puedo ubicarla. A pegarla aquí, vamos a presionar para que la silicona enganche. Y así pues ha quedado la flor. Este es el resultado final de la elaboración de esta sencilla flor. Es una idea más de las que venimos elaborando. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Que le den me gusta a mis videos, lo compartan en sus redes sociales y se suscriban a mi canal. Y no olviden compartirme sus proyectos a través de Facebook, crear y decorar. También me pueden seguir en Instagram.